Muy buenas a todos, es 27 de mayo del 2023, sigue siendo, porque acabo ahora mismo de cortar el vídeo anterior. Son las 7 y 5 de la tarde, y vamos a iniciar una nueva partida en el Resident Evil 1. No sé si automáticamente me va a iniciar con Chris. No me gustaría, quiero iniciar con Jill. No sé qué ha sucedido. Barry, ¿dónde está Barry? Bueno, me siento desculpada, pero probablemente... Bueno, pues tiene toda la pinta de que inicio con Chris. ¿Qué es eso? Voy a verlo. Ok, Jill y yo quedaremos en la sala en caso de una emergencia. Sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta porque... Si no, estaría Barry. No, no, Chris. Cuidado. Pues nada, pues lo voy a quitar. La radio me ha servido más bien para poco. Lo que me faltaba ya es tener un hueco menos, ¿sabes? Es lo que me faltaba ya. ¿Cómo es esto? Reiniciar el juego. Sí. Pues menudo es rollo. Hombre, lo ideal es que si te has pasado el juego y estás en 0-0-0-0, pues te daré otra vez opción a iniciar partidas, esa misma partida y cambiar de personaje y que se complementen. Bueno. Con Jill tengo mucha menos experiencia. Yo siempre suelo elegirme cuando lo he rejugado. Yo creo que con Jill me lo he pasado solo una vez. La primera vez y ya está. Es estándar. Entonces tengo mucha menos experiencia con Jill. Qué guapo, tío. Elfa team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris. It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey, come here. Joseph! 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 ¡No! 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 ¡No!gen por FRE Issa ... where you open the gun comer Chris Redfield Jill Valentine Barry Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Resident Evil El Don Goh siempre será mi escena favorita Ese movimiento de decepción Decepción y tristezas Chris Redfield ahí está triste y decepcionado Porque Brad se va, tío ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Qué mansión! Capitán Wesker, ¿dónde está Chris? ¿Qué es Chris? ¡Stopla! ¡No abres esa puerta! Pero Chris es... ¿Qué es? Quizás es Chris Ahora, Jill, ¿puedes ir? Voy a ir con ti Chris es nuestro viejo partner, ¿sabes? No... Ok... Déjame manejar esto ¡Está alerta! ¿En serio? ¿En serio? Bueno pues iniciamos el juego con Jill Valentine que me siento menos cómodo porque... como he dicho Como he dicho me lo he pasado Creo que solamente la primera vez que me pasé el juego Y ya está, no he vuelto a jugar más con Jill ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La sangre Jill, ve que puedas encontrar cualquier otra clave Voy a examinar esto Espero que esto no sea la sangre de Chris Vamos a ver Vaya como están las campanas hoy Me dejan Vaya como están las campanas hoy Vaya como están las campanas hoy ¡Vaya como están las campanas hoy! ¡Barry! What is it? Watch out! It's a monster. Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker. No. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. What is it? 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 It's not a secret. It's not a secret. It's not a secret. What is it? It's not a secret. It's because I don't care about the secret. No me acordaba de nada del principio. No sabía que Barry iba contigo, que mataba al primer zombi... De nada de esto me acuerdo. ¿Tienes algo, Jill? Nada. ¿Qué es esto todo? No puedo saberlo de todo. Beats me, too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay. I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And... Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. Well, Jill tiene dos huecos más y además tiene la ganzúa. Que lo convierte en un personaje más sencillo para pasarse el juego. Dice que empiece por la primera planta. Así que empezaremos por la primera planta. Porque así es como nos lo ha dicho Barry y es lo que vamos a hacer. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre me asusto aquí. Da igual. Sé perfectamente que va a salir el perro por la ventana. Y aún así me cago vivo. ¡Muestra! Mira que está allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo ideal es alcanzar el primer baúl lo antes posible. Porque no voy a poder... Vamos a ver aquí. Ah, Jill. No voy a poder con todos los objetos que hay por aquí. Pero sí voy a entrar aquí ya y me lo quito del medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué raro! Nada en esta habitación. Una habitación para nada. Podrían haberme puesto aunque sea un zombie. ¡Suscríbete al canal! Esto es que está plagado de hierbas. Hay que estar donde la escopeta, ¿verdad? Sí. 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 Este va a morir ya La ventaja que tiene Chris Dicen Que es el disparo Apunta mejor Hay más probabilidad De que Que pesadas las campanas Tres veces ya En media hora Coño Pues eso Que tiene más posibilidades De hacer golpes críticos Con la pistola Y ese rollo Coño Municiones Le he dado a estándar ¿Verdad? No estoy Estándar es normal ¿Por qué me dan tantas balas? Me ha parecido muy fácil De matar el zombie ese No sé No sé ¿Por qué me dan tantas balas? ¿Por qué me dan tantas balas? No sé ¿Estándares normal? El training es principiante, ¿no? Como entrenamiento Y abajo el advance es el complicado El nivel es el bueno, coño Oh, puta Bueno Me apetece un supercafé, tío Estoy... ¡Bah! ¡Vamos! ¡Pabila! ¡Bah! 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 Ojo Aquí no tengo las hierbas Tengo que tener cuidado porque más o menos Muchos de los objetos Me acuerdo por Chris Porque con Chris me lo he pasado más veces Y con Jill ahora a lo mejor paso de largo Por sitios que no debería de pasar Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado No estamos encontrando muchos útiles Tengo que tener cuidado Barry! Jill, what's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house Whoa, this hall is dangerous Maybe it's better to secure our escape route first There must be a back door somewhere Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again Just a moment I found something What is it? It's a weapon It's really powerful Especially against living things It's better to take it with you But how about you, Barry? I have this Thank you I'll take this then I'll take it to the head of the zombies Well, I'll take it to the end of this house I'll take it to the end of this house I'll take it to the end of this house No, I'll take it to the end of this house No, I'll take it to the end of this house But I don't remember I'll take it to the end of this house que esto sea otro. ... ... ... ... ... ... ... Bueno. Vaya, por Dios. Bueno. Pues voy a ir ya a la... A la máquina de escribir. Lo voy a guardar y lo voy a dejar aquí ya. ¿Pero si lo he matado? Yo he matado a este tío. Ah, que es el de aquí. Que se cambia de sitio. Bueno. Pues aquí lo voy a dejar ya. Tengo mucho calor. Un montón. No. Quieto. Voy a ponerlo en el T. Pero no cagarla y guardar encima de la partida de Chris. Soy capaz. En una tontería, en una pájara mental. Verás tú. Pues nada. Pues hasta luego. Bueno. ¡Gracias!